Saludos y bienvenidos al programa estilo saludable de supermercados Econo. Eres de los que se identifica con la frase comer saludable es caro, pues hoy tenemos la intención de cambiar tu forma de pensar. En esta cápsula estaremos brindándote tres estrategias de cómo realizar una compra saludable cuando tenemos un presupuesto ajustado. Número uno, planifica tu semana. En una hoja de papel escribe para los siete días de la semana un menú sugerido para desayuno, almuerzo, cena y tus meriendas. Esto te permitirá comparar los alimentos que tienes disponible por aquellos ingredientes o alimentos que tienes que comprar. Por ejemplo, desayuno, revueltillo de vegetales, tostada integral y una china mandarina, almuerzo, arroz integral, habichuelas rosadas guisadas, caderitas salteadas con vegetales y para tu cena, salmón con majado de yautía, lechuga y tomate. Número dos, utiliza la hoja de especiales mejor conocida como shopper. Aparte de proveerle un ahorro a tu bolsillo, te ayuda a ampliar tus alternativas y evitar la rutina en la cocina. Número tres, organiza tu lista compra por grupos de alimentos. Por ejemplo, frutas y vegetales. En el caso de los frescos, considera aquellos de temporada. Aparte de proveerle un ahorro a tu bolsillo, tienen un mejor sabor y contienen una mayor nutrición. Otras alternativas pueden ser frutas o vegetales congelados, envasados en agua o en su propio jugo, o en el caso de las frutas, frutas secas. Cereales y farinacios. Intenta que dos de tus tres comidas contengan algún producto de grano entero, por ejemplo, arroz, pan o pasta. Siempre verifica la marca Econo. Muchas veces obtienes el mismo beneficio por un menor precio. Carnes y proteínas. Compara tus alternativas en precio para un mismo tipo de proteína. Ejemplo, pollo fresco, congelado, entero versus en pieza, así como alternativas de conveniencia como el pollo enlatado. En adición, considera alternativas de fuente vegetal como nueces, granos, semillas o soya. Lácteos y sus derivados. Dependiendo la frecuencia de consumo, cambia las formas de comprar tus alternativas. En el caso del queso, rallado, en slide o en barra. Y en el caso del yogur, considera qué te es más costo efectivo si comprar el envase grande o los empaques en forma individual. Esperamos que puedas poner en práctica estos tips para facilitar y hacerte tu compra una experiencia de aprendizaje y provecho. No te pierdas nuestra próxima cápsula donde estaremos hablando acerca de mitos en relación a la dieta y la nutrición. Recuerda que con Estilo Saludable de Supermercados Econo promovemos la buena y sana alimentación. ¡Hasta la próxima!